¿Tú cuánto crees que es un buen salario para vivir en Guatemala? ¿Cuánto crees que se tiene que ganar mínimo? ¿Qué opinas sobre esto? Pues aquí en Chimaltenango en realidad hay, para serles sinceros, sí se puede vivir bien cuando conforme uno, si tiene su buen trabajo y todo, hay que cuidar el salario y todo para vivir bien, así como en nuestras comidas, no hay que comprar algo que no se debe por tal de tener nuestra comida y todo, pero sí en Chimaltenango se vive bien ¿Tú consideras, cuánto consideras que sería lo mínimo que debería ganar una persona soltera, digamos, viviendo solita y otra persona que tenga una familia? ¿Cuánto crees tú que mínimo, mínimo tendrían que ganar para vivir bien? Pues así en realidad para el salario va igual, tanto como estar soltero y con familia, pues lo mínimo yo en realidad gano dos mil y así tanto como estar soltero en comprar las cosas, vienen otros gastos igual tanto como estar casado, tiene que ser tal vez ya en estar casados se puede ganar otro poquito más si es posible ¿Dos mil quetzales? ¿A la semana o al mes o cada cuándo? A la quincena Yo a la quincena Ah, ok Ajá ¿O sea, consideras que lo mínimo o para vivir bien o...? Pues para vivir bien, bien unos dos mil, estar soltero, pero ya casado con hijos y todo, tal vez unos dos mil quinientos para sobresalir O sea, cuatro mil soltero y el doble si estás casado, ¿no? Sí ¿Ustedes cuánto creen que se necesite ganar al mes en Guatemala para vivir bien? ¿Cuánto consideran ustedes que sería un buen salario? Yo digo que unos, como están los precios ahorita unos siete mil al mes Sí ¿Lo mínimo? Sí, lo mínimo Para vivir bien O sea, casi mil dólares, ¿no? Sí, aproximadamente ¿Y eso sería para una persona o para una familia? Ah, yo digo que para una familia, pero de solo un hijo ¿Solo un hijo? Sí Ok, ¿y esa familia cómo creen que viva con ese dinero? ¿Bien, más o menos? Yo digo que serían de, pues, no sé si se escucha mal, pero como de clase media, ¿me entiendes? Sí, clase media Ok, ¿y para una persona soltera? Digamos, alguien solito, sin familia Yo pienso que unos cinco mil Sí Sí, con cinco mil Porque imagínate, no tenés ninguna otra responsabilidad y todo Entonces, no creo que no tengas hijos y tienes que dar más gasto, digamos ¿Ustedes cuánto creen que sería, bueno, si ustedes cuánto creen que sería un buen salario para vivir bien en Guatemala? Tal vez unos cuatro mil quinientos para vivir así bien en Guatemala ¿Y eso sería para una persona solita, individualmente, o para una familia? No, para una persona Para una persona individual, porque sí los gastos son muchos, es la canasta básica en general ¿Y para una familia, más o menos, como cuánto consideran que sería, bueno? Depende de los hijos que tengan también, porque si son muchos, sí sería como unos... Ocho, ocho mil ¿Tú cuánto consideras que es un buen salario para vivir en Guatemala? Pues no sabría decirle, porque hay muchas Dependiendo del estilo de vida y todo, ¿no? Así es Por ejemplo, yo trabajo en construcción, pero vivo normal, ni bien ni mal que digamos Y alguien, por ejemplo, que quiera entrar a trabajar a la construcción, como cuánto crees que puede esperar ganar alguien, alguien que quiera entrar a la construcción, o sea, que quiera empezar a trabajar Estamos hablando entre 300 a 350, así por decirlo en dólares Cuando vas empezando Ajá, vas empezando ¿Y ya cuando tienes acá bastante experiencia, como cuánto podría uno esperar ganar en la construcción? Por ejemplo, yo al mes, estamos hablando como entre 700 a 800 Ah, ok, digamos que si eres iniciando 300 más o menos, ya tienes experiencia, 7, 8 Ahí vas avanzando conforme que vayas aprendiendo las cosas, así es, pero dependiendo del lugar donde vayas a trabajar, así es ¿Tú cuánto crees que sea un buen salario para vivir bien en Guatemala? En Guatemala, sería un sueldo de unos 7 mil, 7 mil para vivir cómodamente Pues ya con eso, pues uno puede disfrutar de demasiadas cosas, como por ejemplo, en Antigua Guatemala Por lo mismo del volcán, el pueblo, pues Porque como muchos bien saben, esa era la capital anteriormente, pero sobre un desastre se fue acabando Y entonces, por ese motivo, se le llama Antigua Guatemala Ok, o sea que a partir de 7 mil consideras que, pues, podría uno vivir en la Antigua Guatemala, ¿no? Sí Ah, como está la situación actual, consideraría la canasta básica, tal vez unos 7 mil quetzales Al mes Al mes Y con eso se vive Con un promedio de 5 personas aproximadamente O sea, también para 5 personas Para 5 personas Y para una persona individualmente, digamos, que no tenga familia, alguien soltero Ah, pues, tal vez para ser un poquito presuncioso, va, tal vez unos 2 mil quetzales, o sea, 1 mil 500 1 mil 500 a 2 mil quetzales Mensualmente Mensualmente Bueno, y eso también dependiendo de la ciudad, ¿no? Correcto Ya si uno se va para Antigua Guatemala, algo así, ya es muy Correcto Ya la vida es muy costosa Sí, ya es, en otros ¿Y usted qué opina, Sinto? ¿Cuánto cree que es un buen salario para vivir bien en Guatemala? Pues, según me he dado cuenta, ¿verdad? Depende del trabajo que, de cada quien también, ¿verdad? Hay unos que ganan 10 mil a 15 mil Son personas que viven mejores como nosotros, ¿verdad? Que somos personas de escasos recursos, ¿verdad? A veces hay mucho desempleo también Y eso genera, pues, de que uno no se puede desenvolver con las necesidades que vive en su familia ¿Ustedes cuánto creen que se necesita ganar mensualmente en Guatemala para vivir bien? Bueno, yo considero que, bueno, no tendría un dato exacto Pero considero que el sueldo mínimo, pues, es demasiado mínimo, ¿verdad? Porque a pesar de que tengan un sueldo elevado, pues, creo que la gente no vive bien Porque, no, bueno, no todo depende del dinero, sino que de la seguridad Todo ese tipo de cosas que carece Guatemala Pero creo que para vivir bien tampoco es necesario tener todo el dinero del mundo Media vez te deseas feliz Y tengas a Dios en tu corazón Y bueno, ahora que mencionaron el salario mínimo ¿Ustedes saben cuánto es el salario mínimo en Guatemala? Pues, yo creo que la cantidad exacta, no sé, pero creo que es 3.500 o algo así Algo así Y en cantidad, ¿cuánto dirían que es una buena cantidad por vivir, por decir, aquí y mantener? De un salario mínimo, pues, no sabría decirte Depende de cada quien Sí, sí, depende de cada quien Depende de los gastos que tengas y de língua Pues, sí, de lo que, cómo quieras vivir también Wow, chicos, fíjense que la chica que acabamos de entrevistar Dijo algo muy, muy interesante Que no solamente depende del salario La calidad de vida de una persona Influyen muchas cosas, como ya mencionó El tema de la seguridad O sea, tú puedes ganar muy bien Pero si vives en un lugar que es inseguro Pues, obviamente, la calidad de vida Pues, va a bajar muchísimo Entonces, eso es muy cierto Hay muchas cosas No solamente lo monetario De las que depende que una calidad de vida Pues, sea buena ¿Ustedes cuánto creen que es un buen salario Para vivir en Guatemala? Oh, pues, sería Cinco mil Cinco mil Cinco mil Y eso sería cada mes Cada mes Ok, ok Y con esos cinco mil ¿Tú crees que sería bueno para un individuo O para una familia? Para una familia Para una familia sería eso ¿Tú qué opinas? Eh, pues yo sé Yo opino que sería como un salario De ocho mil quetzales ¿Para una familia? Para una familia ¿Y para alguien solito, soltero? Pues, diría que unos cuatro mil Para alguien soltero ¿Tú cuánto crees Que sería un buen salario Para vivir en Guatemala? Un buen salario Tal vez unos siete mil Para vivir Medianamente bien Pero las cosas se están poniendo Un poquito más caras Entonces Quizá podría aumentar ¿Y esos siete mil Serían para un individuo O para una familia? Sí ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo? Quizá para un individuo Sí Para una familia Pienso que sería un poquito más Ok O sea, tú dirías que Digamos, el mínimo Para tener una vida De nivel medio Mil dólares Siete, ocho mil ¿Qué es lo que se está haciendo? Sí Una vida digna Así Para un individuo Ok, perfecto ¿Cuánto consideras tú Que sería un buen salario Para vivir en Guatemala? Muy buena Buena pregunta Buena pregunta Pues Un buen salario Es Muy difícil Muy difícil Contestar esa pregunta Una persona Digamos, soltero Digamos, un chavo De unos 20 años 22 años Ya independizado ¿Con cuánto crees que la arme? Tal vez unos Tres mil Tres mil, cuatro mil Que sales Así, siendo una persona Soltera Y todo, ¿verdad? Ya sería Familiar Y sería mucho más ¿Por qué? Por los gastos Bus, casa Y así, ¿verdad? Y un joven así Chavo Que gane Tres mil Tres mil quinientos Que es como más o menos El mínimo, ¿no? ¿Cómo sería su estilo de vida Más o menos? Es dependiendo la persona Dependiendo mucho La persona Porque Como hay personas Hay chavos Que Se esmeran en la vida Y Se enfocan más Pero hay personas Que no, ¿verdad? Entonces Sí, así es Mira, si no tienes gastos O sea, si viviera una persona Sola No tiene hijos No tiene pagos No tiene más Con unos Tres mil quetzales al mes Viviría solo Pagando Quizá un ¿Qué? Cuarenta por ciento Del total De su renta Y el resto Pues ya le quedaría A él Pero si tuviera familia Cinco mil quetzales No alcanza Tendría que ser Unos seis mil quetzales Al mes Para poder vivir Bien, bien, bien Con su familia Y más ahora Como está la situación Que todo está subiendo De precio Está difícil Está difícil ¿Tú cuánto consideras Que es un buen salario Para vivir bien en Guatemala? Un salario sería Mínimo, mínimo Cinco mil quetzales Para poder vivir bien Más bajo Que se podría decir ¿Verdad? Por Cómo está la situación Ahora ¿Verdad? Cinco mil quetzales Es Pienso yo que Ajá Sí Por Cómo está ahora La situación ¿Verdad? ¿Y tú crees que con Esos cinco mil Serían buenos Como para una sola persona O una familia? Más o menos Para una familia Más o menos Una familia De tres Miembros De la familia ¿Ustedes cuánto consideran Que sería Un buen salario Para vivir bien Aquí en Guatemala? Estamos hablando De cinco mil Para estar viviendo bien De un modo Porque la Creo que la canasta básica Está por encima De los tres mil Pero eso dependería Mucho Del lugar Porque así como Nosotros que estamos En un departamento Cinco mil es lo ideal Pero en la ciudad Se eleva bastante La tarifa Como ocho mil Y esos cinco mil Serían para un individuo O una familia Una familia De tres o cuatro ¿Usted cuánto dinero Considera Que sería Un buen salario Para vivir bien En Guatemala Para poder tener Una buena vida Un buen salario Es difícil decirlo Porque Aquí no No se gana Lo suficiente Tal vez sí Lo suficiente Solo para mantenerse Uno Pero para tener Lujos Cuesta mucho Para tener Unos Bueno Para mantenerse Así A nivel medio Por decirlo así Unos ocho mil Diez mil Quetzales Y esos ocho mil Diez mil Quetzales ¿Usted considera Que son buenos Para una sola persona O para una familia? Ah Para una familia Mira para una persona Unos tres mil Cuatro mil Quetzales Digo yo Unos dos mil Dos mil Quetzales Este mensuales Dos mil Quetzales mensuales Y con esos dos mil Quetzales ¿Cómo crees que alguien Cómo se viviría? Por ejemplo aquí en Chimaltenango ¿Qué tan bien se vive con eso? Este Fíjate que sí Con dos mil Quetzales Se vería bien aquí Con dos mil Quetzales Este Visitamos Este Salvador Ajá Este Podríamos visitar También Colombia Ah Está bueno Ajá Está bien Está bien Ajá Pero Cuatro mil Quetzales O sea Como está ahorita La economía Los precios Y todo así Sí La verdad que sí ¿Y los cuatro mil Quetzales serían Para una sola persona O para una familia? Recordate que Se usa Para una familia Todos Salimos a trabajar Con nuestras familias Y aunque seamos solteros Hay que ayudar También a nuestras familias Aparte de no nuestros gustos Tenemos que ser responsables Sí Hay que aportar y ayudar ¿Ustedes cuánto creen Que sería Un buen salario Para poder vivir bien En Guatemala? Unos Cuatro mil Cuatro mil mensuales Ok Y eso sería ¿Sería por una sola persona O para una familia? Por una sola persona ¿Ustedes cuánto dinero creen Que es un buen salario Para vivir en Guatemala? Un buen salario Seis mil A ocho mil Sí De seis mil a ocho mil ¿Yo sería para una persona O para una familia? Para dos Para dos personas Dos personas Para una pareja ¿Cuánto consideras tú Que sería un buen salario Para vivir bien Aquí en Guatemala? Unos ocho mil Quetzales ¿Para una sola persona O una familia? Para dos personas Perfecto ¿Tú cuánto dinero Crees que es un buen salario Para poder vivir bien Aquí en Guatemala? Ay dios Así como Así como está El tiempo Hay como de unos Cinco mil Cinco mil Cinco mil ¿Y con cinco mil Más o menos Cómo vives? Más o menos Estás así como Que estable No puedes comprar Ni terreno Ni nada A menos que tengas Negocios Entonces sí Pero este Con los cinco mil Solo sobrevivís O sea digamos Que con esos cinco mil Te alcanza pues Para tu renta Comer Y lo básico Sí Y echas en una vueltita En cada quince En el parque Tomas Y comerse una Hace un taco Un churrasco Un atol Un chuchito Cada quince días Sí Cada quince días Difícil Pero Cuatro mil Cuatro mil al mes Al mes Y eso Sería como para una persona Para una familia Para una persona Pues lo mínimo Que O sea Un salario mínimo Que pagan acá Es Tres mil A tres mil Quinientos Pero O sea Mi forma de pensar Para mí está bien No sé Si fuera quincenal O mensual Para mí estaría bien Pero para Como le explico Si fuera mensual Para sostenerme En el mes A esperar la siguiente paga Como cuatro mil ¿Ustedes cuánto dinero Consideran Que sería un buen salario Para poder vivir bien Aquí en Guatemala? Bastante dinero O sea En ese caso Cuando ya uno Ya con familia Ya necesita Un montón de dinero Aproximadamente Diez mil Unos diez mil Quetzales Aproximadamente Sí Y con esos diez mil Quetzales Como cuántos miembros De una familia Podrían vivir Y qué estilo de vida Podrían aspirar Con diez mil Quetzales La canasta básica La ropa Sobre todo Es el El gasto De un carro O pagar internet Se va a los diez mil Aproximadamente Tres personas No se puede vivir Más personas Con diez mil Quetzales Ok O sea Digamos que Esos diez mil Quetzales Serían solamente Para vivir Pero nada más Sí Porque específicamente Un nivel de vida Intermedio ¿Ustedes cuánto dinero Consideran Que es un buen salario Para vivir bien Aquí en Guatemala? Sería Veinte mil Próximamente Veinte mil Quetzales Así es Ok Y eso sería Mensualmente Sí Mensual Ok Y como para cuántas personas Sería ese salario Para dos personas Para dos personas Sí Ok Y con veinte mil Quetzales ¿Qué estilo de vida Se puede tener Aquí en Guatemala? Pues Salir a Lugares A vaciar Lugares holísticos Sofrir ropa De marca Tener un buen estado A los hijos Que vienen en el camino Tener un lugar Más seguro ¿Ustedes cuánto dinero Consideran ¿Qué es un buen salario Para poder vivir bien Aquí en Guatemala? Pues ahorita la canasta básica Está por más de cinco mil Quetzales Considero que es un salario Digno para La sociedad guatemalteca Un salario mínimo Estaríamos hablando Mínimo mínimo De unos Tres cinco mil A seis mil Quetzales Ok Y eso más o menos Como para cuántas personas Una familia De unas cuatro personas Cuatro integrantes Ok Mínimo sería Unos seis mil ¿Qué tal? Aproximadamente Ay Para vivir aquí en Guatemala Estamos hablando De un salario De cuatro mil Quinientos mensuales Para poder sobrevivir Acá Para una sola persona Ajá Sí Para una sola persona Ajá Ok Perfecto ¿Tú ahorita estás trabajando? Sí ¿Se puede saber en qué? Trabajo en una cafetería En una cafetería Ajá Ok Y si alguien quisiera Entrar en Pues en el mundo De las cafeterías Y todo eso Trabajar ¿Cuánto puede una persona Esperar ganar Si quiere alguien Trabajar en una cafetería Y quiera dedicarse a eso? Pues en una cafetería Lo máximo que hayan a pagar Es tres mil quinientos mensuales Pues viera Que con unos cinco mil A seis mil quetzales Más o Aproximadamente Pudiéramos vivir Así como Por lo que es Los gastos de diario Que son tres mil quetzales Que supuestamente Se gasta Como uno de padre Entonces Con dos mil quetzales Pudiéramos Cubrir otros gastos Que es necesario Como la luz Como lo que es Internet Colegiatura De los niños Con cinco mil quetzales Sí Pudiéramos Más o menos Sobrevivir Y bueno Una pregunta Si alguien Aquí en Guatemala Tiene ganas De emprender un negocio Por ejemplo De chéveres De comida Lo que sea Usted Que le recomendaría? Bueno Nosotros Como vendedores Vendedores ambulantes Pues Le damos un mensaje A los comerciantes A los que quisieran Quizás Poner un negocio Así como en este caso Con unos quince mil Veinte mil quetzales Dieciocho mil quetzales Pues Se empezaría Va usted Y Pues depende Ahí sí que Con la ayuda de Dios Si nos va bien Va usted Con la bendición Pues uno sale adelante Va ¿Ustedes cuánto dinero Consideran Que sería Un buen salario O un buen dinero Mensualmente Para poder vivir bien En Guatemala? Pues ahí sería Depende De en qué lugar Te encuentres De Guatemala Pero Considero que Para vivir bien Y o sea Por lo menos estable Y no pasar penas Tal vez Unos Cinco mil Quetzales O a seis mil Para vivir Con las necesidades Básicas Y No Unos